¡Hola! Bienvenidos a La Cocina de la Viole, este es mi canal. Hoy vamos a hacer videos de remolacha de beterraba, como le quieran decir. Y sí, es muy fácil, porque me fica la nariz. No te voy a poner prácticamente las cantidades, ¿por qué? Porque esto es medio a ojo, o lo podés hacer por cantidades, no es que no se puede hacer por cantidad. Lo que pasa es que, ¿qué? ¿Vas a ponerte a pesar 20 gramos de remolacha, medio huevo? No, chiques, no, no, no. Esto se hace a ojo. Vamos a ver cómo se estará viendo el video, porque es la primera vez que lo hago con luz y de noche. Así que esperemos que se esté viendo bien esto. Hacen 50 grados de calor, como siempre. Vamos a ver, tengo una remolacha en la heladera y vamos a ver para cuántas personas nos salen fideos, cómo quedan, qué color, la intensidad, sabor y demás cosas. Así que, sin dar más vueltas, ¿vamos con esa intro? ¡Acompañame con la receta! Para estos riquísimos fideos de remolacha o tallarines de remolacha, lo que vamos a usar primero es una remolacha entera o beterraba, como se le dice acá. La vamos a colocar en una ollita y vamos a llenar a tope con agua. Con la cáscara, ¿cómo está? Bien lavadita. ¿Qué hacemos? La mandamos a fuego. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que la pinches y veas que está blandita y está cocida y ya la puedas utilizar. Ya corté estas bellas remolachas o beterrabas a la mitad porque me cansé, me cansé de que demore tanto en hervir. Claramente esta era una remolacha muy grande, pero bueno, ojalá no tengan esta desgracia de tener que esperar y ser impacientes. Gente, ya está cocido, lo que vamos a hacer es pelarlas muy bien, que no quede nada de esa parte rasposa y fea que es la piel de la remolacha y después las vamos a ir cortando en un bolcito, en un bol grande, ¿por qué? Porque esto después lo vas a mixear, entonces no querés que se te manche todo de jugo de remolacha. Vas a pelar la otra mitad, en este caso, rapidito, rapidito, rapidito y después la vas a volver claramente a cortar más o menos en pedazos chiquitos. La idea es que esto te quede bien cocido para que después te sea mucho más fácil triturar, procesar, mixear. El aparato que vos tengas para esto volverlo un puré lo más fino posible. Momento de mixear estas bellezas. Le das que te das que te das. Sí, bien con la mini pimer, las aplastas bien. Si no tenés mini pimer, procesadora. Si no tenés procesadora, licuadora, pero le vas a tener que agregar el huevo porque si no, no te va a correr ni a palo eso. Bueno, la idea es que te quede un puré lo más, lo más fino posible. Tenés dos opciones para después de hacer el puré. La opción vaga, que es la que voy a hacer yo, que es pasarle el tenedorcito por arriba y ver si encuentro algún grumo o algún pedazote. ¿Ves? Ahí encontré un pedazote. Lo saco, lo descarto y después cuando lo vaya pasando por la pasta linda, me enteraré si hay algún otro pedacito. Si vas a hacer una pasta rellena, sí, pasalo por un coladorcito de esos de plástico. Si no, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque a lo sumo te quedará un fideo más corto. No va a pasar nada, no se te va a romper. Le agregás un huevo. Sí, un solo huevo. ¿Podés hacer una opción vegana? Sí, en vez de usar harina, usás sémola para que te quede como más dente, más durita la pasta. En este caso, como yo no tengo sémola y lo voy a hacer con harina, huevo, sal, a gusto, un poquito. Igual después le pones al agua y le vas metiendo harina lo que dé, lo que te pida la masa, que es bastante harina. Yo creo que para esto habré usado más o menos medio kilo de harina, un montón. Como verás, no paraba de amasar, de agregarle harina y agregarle harina y agregarle harina. Le seguimos dando todo lo que podemos adentro del bol, ¿por qué? Porque no queremos manchar la mesada, porque cuanto menos podamos limpiar, más felices vamos a ser. Así es que funciona la cocina. Ok, lo pasamos a la mesada. Lo pasamos a la mesada y lo seguimos amasando. Mirá, mirá el color, el color tremendo que tiene esta masa. No tiene colorante, ¿entendés? Es hermosa, divina, hermoseada, de una manera, de una manera que es inexplicable lo linda, 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 linda que es. Ok, yo armé cuatro bollitos porque estimo que esto es para cuatro personas. Por la cantidad, más o menos una manopla grande de masa es una persona. Es así la medida, a ojito. Entonces, armo los bollitos y las dejo descansar 15 minutitos hasta que estén más blandas. Obviamente tapaditas con un nylon. Después de pasados los 15 minutitos, la masa ya debería no ejercer resistencia. Es decir, el dedo se hunde. Bien, en la pasta linda le sacamos el accesorio de los videos, que no lo necesitamos. Y la colocás en número cero. Le pones mucha, muchísima harina de cada lado. Esto te va a quedar súper húmedo, así que lo vas a tener que pasar varias veces. ¿Qué haces? Cuando se estira la masa, la plegás en tres y la volvés a pasar. Y así, y la vas llenando de harina en el medio y por fuera. Hasta que te quede más o menos tensa, digamos. Te quede más durita, más sequita. Un poco más difícil si la tuvieras que trabajar a mano y sin la pasta linda. Después de acomodar la cámara, vas pasando los numeritos. Vas pasando al número 2, al número 3. De uno en uno, tranqui, para que no se te rompa. ¿Por qué? Porque tiene pedacitos de remolacha. Fijate que cuando lo pases en el primer número, vas a ver los pedacitos o los grumitos que te quedaron de más. Ese es el momento ideal para que los hayas sacado. Mirá, ahí ya me quedó la masa estiradita. Le doy hasta el número 8, le doy yo. Se ve asquerosamente la basura de fondo, gente. Tengo que sacar la basura. No me odien por esto. Así que ahora lo taparé. Muy bien, así vamos a trabajar todas las masas. No te voy a mostrar todo eso porque te vas a aburrir. Así que estiro todas las masas juntas yo. Tranqui, las voy cortando, las apilo. Y después de eso, vamos a cortar los fideitos. Así que ya tengo todas las masas estiradas. ¿Qué voy a hacer? Le voy a agregar el aplique de los fideos que le saqué antes. Doy vuelta las masas para usar la primera que estiré. Porque va a ser la más descansada y la que ya haya chupado toda la harina. Y la paso por el accesorio de los fideos. Cuando está cayendo, meto la manopla para que no se peguen, no caigan todos hechos un bollo. Porque después se te van a pegotear todos. ¿Qué haces? En una fuente con harina los vas depositando y dejando ahí. Te muestro un poquito más para ver cómo se ve sacar los fideitos de acá. Ideal que les hayas puesto un poco de harina entre capa y capa. O que le pongas bastante harina antes de cortarlos. Porque por más de que tengas filo, la cortadora se te puede empastar. Bien, ahora vamos a ver cómo salen los bellos fideos desde otro hermoso, hermoso, lindo ángulo. Y ya con esto te dejo tranquile. Terminamos. Termino yo solita y te muestro el producto terminado. Ay, mira qué lindos que salen los últimos. Ahí los que te quedan agarrados los sacás a mano. Y listo el pollo. Ya tenemos los videos. Nos quedaron más o menos tallarines para cuatro. ¿Será esto? Para cuatro. Yo calculo que para cuatro. No tengo idea de cuánta harina usé. Sé que usé mucha, mucha, mucha. Y como verán ahí en la figurita, no sé cómo se dice la figurita, pegatina, en miniatura, miniatura, miniatura. Bueno, miniatura. Hay unos videos hechos, hechos, recontrahechos de remolacha para que ustedes puedan ver el sabor. Y las vamos a probar juntos. Ok, ok. Estos son los videos. Miren qué color hermoso tienen. Les puse una salsita que tenía en la heladera. La verdad no preparé algo especial porque no es la hora de comer. Pero quería que vean qué color intenso, hermoso. No sé si se podrá apreciar. Espero que sí. Y vamos a probarlo. La salsa es media dulzona. Lo cual, en este caso, era una salsita media agridulce que tenía yo hecha. Acompaña por lo dulce de la remolacha. Y la remolacha se siente. Yo creí que se iba a sentir bastante menos por la harina. Pero se siente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero estar más o menos aceptable. Así que, nos vemos a la próxima. Pónganle me gusta. Suscríbanse al canal. Déjenme algún comentario de algo que quieran que haga a futuro. Que quieran aprender a hacer de pastas y salsas. O de cualquier otra cosa. Y vemos qué es lo que podemos hacer para ustedes. Nos vemos a la próxima. ¡Chau!